El 43% de la economía en el sector urbano sigue en la informalidad, según los datos más actualizados de la encuesta DGESIC. El Ministerio de Hacienda hace esfuerzos por incrementar la recaudación de impuestos, pero los planes no terminan de llegar a su propósito. El Ministerio de Hacienda dice que todos los años la lista de contribuyentes en IVA crece en al menos 2.000 empresas. Que se van agregando anualmente, ¿verdad? Producto de la información que nos revelan de las ventas o de las compras que ellos realicen. Sin embargo, esto no garantiza que se traduzca en más recaudación de impuestos. El 50% de estas unidades productivas presentan su declaración en cero, lo cual indicaría que no están ejerciendo actividad productiva. Están registradas, pero no tienen actividad económica. Lo cual es una muestra ya de por sí de las limitaciones que ha tenido programas de formalización. El encargado de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada explica que en muchos casos, estas son pequeñas empresas con las que el gobierno intentó ayudar al dinamismo de la economía. Por ejemplo, todo el tema de uniformes, de vaso de leche, ha permitido crear empleo. Empleo en la economía informal, empleo que no ha permitido hacer sostenibles las empresas más allá de que trabajen con el gobierno. Y a esto hay que agregar que la ley ya dice cuáles empresas quedan exoneradas del pago del IVA. De acuerdo a la ley de IVA, artículo 28, donde establece la obligación para ser sujeto de inscripción en IVA y negocios que están teniendo un promedio de 6 mil dólares al año de ingresos. Tomando de base ese ingreso es que hacemos nuestros planes de verificación. Pero hay empresas que sí tienen capacidad económica, pero prefieren mantenerse en la informalidad. El ministerio hace al menos 600 inspecciones al año para identificar a los de esta lista. Para comparar los valores declarados de un comerciante con los valores reportados por sus principales clientes y proveedores o reconocer quién está operando y no nos ha presentado declaración, que es el que nosotros llamamos un contribuyente omiso. Si se comprueba que la intención va más lejos que un simple incumplimiento tributario, el caso pasa a la Fiscalía. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.